La temporada visita Techies Boutique, contamos con toda una variedad en prendas, solo para damas, ropa sport, casual y de vestir, tenemos lindas carteras en diferentes modelos, para toda ocasión Techies Boutique, visítanos en Manuel Ruiz 582, stand 7, 8 y 10, Techies Boutique, solo moda, visita también Violeta Boutique. ¡Continuamos con Divertirse en verano! Hoy hay premios, así que tienen que estar atentos, tienen que estar atentos a Nuevo Mundo Confecciones, mi querida Yudicita. Vamos con la siguiente nota, te comento Yudic, estuvo Michel frente a Paloma Fiusa, le preguntaron, a Paloma Fiusa, le preguntaron, ¿dónde murió Don Quijote de la Mancha? ¿Tú qué opinas sobre eso? Oye, dice que le preguntaron, ¿dónde murió Don Quijote de la Mancha? No sabían. Y luego, Michel Soifer, Karen Dejo, le mandan también una chiquita, ¿quién? A Rosángela Espinosa. Vamos a ver esa nota, adelante. ¿En qué país está enterrado Don Quijote de la Mancha? A ver. ¡España! ¡España! ¿Qué? ¿Ah, no? No, a ver, Michel. ¡Ay, Michel! ¿Michel? Chile, Chile. Chile. Repite, repite, repite. Mejor repito, mejor repito. ¿En qué país está enterrado Don Quijote de la Mancha? No sople, ¿verdad? A ver. ¡Está enterrado en su tumba! No, no, ese no es un país. Ponte, ponte, ponte acá, ponte acá. No, no, deja de parar. Te afecta Facundo, ¿ah? Vamos. Ey. Argentina. No. ¿En qué país voy a hacerlo? Ey, Paloma, no voltees. No, no, Facundo. Vamos a cambiar de pregunta. Está soplando. Sí, vamos a cambiar de pregunta. La respuesta es, en ningún país, porque es un personaje de ficción. No, no. El amor de Dios, no existió Don Quijote de la Mancha. Michel Soifer no podía quedarse callada tras escuchar la confesión de Rosángel Espinosa. La guerrera aseguró que le metió el tortazo con tal vehemencia. Todo porque la rubia casi la lesiona. Rose, después se está llorando que Alejandra es tosca. Ojo, después no llores. Ojo por ojo, diente por diente. Los Ángeles le pidió no involucrarse en un tema que no le compete. Yo voy a decir por qué esta reacción. Todo el público sabe que hace una semana sufrió una lesión en el tobillo izquierdo. Alejandra, te me caíste en este juego tratando de doblarme nuevamente mi pie izquierdo en la competencia de empujados en el... Por eso me puse mal, porque así no se juega sucio, Alejandra. ¿Qué? No le dice nada. Mira, es parte del juego. Ella me tiró un puñete en el ojo y luego me... Sí, en el juego. Me pidió disculpas y le dije, no te preocupes. Sigue, porque así es el juego. Pero no importa. Ya que nadie la defendía, Patricio tomó la palabra para pedir no exagerar con la situación. A ver, yo creo que también estamos haciendo algo tan grande cuando no lo ha pasado. Yo creo que Rosángela lo ha tirado, ha embarrado bien, no ha tirado fuerte, no ha sido con maldad. Nadie la ha cargado y le ha tirado un mangazo en la cara. Creo que... No, no, Alejandra no se ha quejado. ¿Por qué? Porque solamente la han embarrado, no la han golpeado fuerte. Quien ha salido a quejarse es el equipo. Entonces, si Alejandra no se queja es porque no la han tirado fuerte y la han embarrado el pelo. Algo que las chicas no suelen hacer. No se piquen. O sea, no se piquen los demás. Si Alejandra no se ha quejado es porque ella es seguro. Cuando le vuelve a ganar a Rosángela, le va a manchar el pelo. Carindejo no podía más con la indignación. Sobre todo cuando vio a la Barbie derramando algunas lágrimas. Mira, Paloma parece que no se ha escuchado bien. No haya dicho que sea buena o mala. Sino que siempre se sale víctima. Es más, está a punto de llorar. ¿Por qué? Porque no se dejó con una lesión. Michelle Zoyfer tampoco creyó en las lágrimas de la guerrera. Una cosa. Yo tengo que decir algo. En ningún momento Alejandra se ha quejado. Dos. Ella confesó que lo hizo adrede porque se sintió que la atacaron afuera. Cuando Alejandra nunca la golpeó a propósito. Y ella dijo, yo hice esto porque ella me golpeó afuera. Ella está confesando que lo hizo con maldad. Y ahora lloras. Para mí, discúlpame, pero esas lágrimas son de cocodrilo y de víctima. Para calmar la tensión y en vista que nadie la defendía, Fabio Agostini sacó cara por la chica selfie. Yo no creo que sea así. Mira, yo creo que ya se están pasando todos. Están yendo contra la pobre Rosángela. Aunque sea una Barbie, también tiene sentimientos. El pez por la boca muere. Entonces ella dijo, yo le di ese tortazo porque ella fue... O sea, ella admitió que fue agresiva con su comportamiento de tirar la torta. A mí no me pareció porque Alejandra no se queja, pero igual se escuchó. O sea, es un tortazo en la cara, es un juego. No es un tema para golpearte el rostro. O sea, no es que vamos con todo a chancarte. O sea, es delicado el rostro de una mujer. Y ella dice que lo hizo breve porque sintió que la atacaron afuera. Entonces a mí no me pareció. Después se puso a llorar y yo sentí que como la dicen más caramos, no le quedo de otra más que llorar. Y no me gusta eso. Una cosa es buena, decirnos un montón de cosas, tener juegos de contacto físico. Pero eso no es un contacto físico. Es solamente tirarte una torta en la cara. Lo puedes embarrar, no es un juego. Pero golpe no. ¿Qué tal, señores? Sin duda alguna, pues, bueno, queríamos ahí pasar sobre todo la parte de Paloma Fiusa y Michelle Soifer, ¿no? Las preguntas que le hicieron a estas chicas. Bueno, anoten bien porque luego de la pausa vamos a hacerles preguntas y los que respondan correctamente se van a llevar los premios de Nuevo Mundo Confecciones. Atención, Nuevo Mundo Confecciones está ubicado en Galerías Alpha, tienda 309. Anoten bien, Galerías Alpha, tienda 309. ¿Cómo se llama la promoción de Nuevo Mundo Confecciones? Gran campaña escolar 2018. ¿Ya? Gran campaña escolar 2018. Ahora, ¿qué es lo que vende? Uniformes escolares, ropa de verano para los colegios, ropa deportiva, lógicamente, también. Así que ya todo inscrito, todo está inscrito. Así que luego de la pausa venimos con la anfitriona, el representante de Nuevo Mundo Confecciones, para que también invite a toda la gente a que visite Nuevo Mundo Confecciones. Otro ya, el próximo domingo, estamos haciendo las nuevas imágenes para el spot. Pero luego vienen los premios, mi querida Judith. Luego vienen los premios a prepararse, a marcar el 5, 8, 3, 6, 9. Y a ganar con A Divertirse. Nos vamos al corte y regresamos. No se muevan. ¡Ah, tenemos otra nota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok, bueno! Estamos un poco sorprendidos. Imagínate los regalos que trae Nuevo Mundo. ¡Chicos! ¡Vamos ahora sí! ¡Con la siguiente nota! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡La siguiente nota! ¡Con todo y gallos, con todo y gallos! Bueno, hace poco fue el 15 años, se comentó, de la hija de nuestro amigo Gino, de la gente de Members Up, ¿no? De Óptica Universal. Estuvimos presentes. ¿Qué te parece si compartimos las imágenes de los 15 años de Nicole Pérez? Vamos con la nota. Adelante, sí, director. Me ofrecieron viajes, pero como que no me convenció, porque creo que el 15 años es una fiesta, es un solo día. En cambio, el viaje, creo que puede ser otro tiempo. En cambio, el 15 años es único, la fiesta es única. ¡Fiesti, mancha! 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 I'm doing everything for you Step back, take a jump, don't think Honey, don't think Honey, don't, honey, don't think Breathe in Then we take a leap Into the deep It could be more than a dream Leave your fears outside ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no lo creas de locura Y te aseguro, mujer Ya te olvides Continuamos con Advertirse Vigano Seguimos aquí en Advertirse Y ya estamos, lógicamente, con nuestra amiguita ¿Tu nombre? Vanessa Estamos con Vanesita, anfitriona de Nuevo Mundo Confecciones Ya con la marca de Nuevo Mundo Confecciones Para toda la gente que puedan discar el 583619 En esos momentos Vamos a comenzar a regalar, ¿verdad? A Nuevo Mundo Confecciones de Sango Su gran campaña escolar Bueno, vamos a dar la dirección nuevamente Para que la gente sea atenta Y luego pueda concursar y ganar los premios Galerías Alfa, tienda 309 Galerías Alfa, tienda 309 Nuevo Mundo Confecciones Viguería Vanes Ya está la promoción, la campaña Cuéntanos cómo baila Toda la aceptación del público ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo Ok, invitaría a toda la gente que visite Nuevo Mundo Confecciones Bueno, invito a toda la gente Para que se persone a la justicia de Galerías Alfa A obtener su producto Muy bien, muy bien, Vanesita Primera vez, Vanesita, en televisión Sí, un poco tímida, un poco de nervios Pero no te preocupes Yudisita vino así también, te comento Un poco así de timidez Y de repente Imagínate, ya son dos años que saqué con nosotros Ok Vamos con llamada telefónica, señor director Aló, buenas tardes Tenemos llamada A ver, ahí está, ahí está la línea 5, 8, 3, 6, 9, comenzamos a regalar Y a Vanes tiene las prendas en las manos De Nuevo Mundo Confecciones Son uniformes ¿Qué es lo que nos traen eso? Allá, listo Ropa deportiva, ropa deportiva Va a regalar la gente de Nuevo Mundo Confecciones Aló, buenas tardes A ver Si podemos sacar las primeras llamadas telefónicas al aire La gente tiene que estar llamadas pileras, ¿ah? Llamadas pileras para ganar Un saludo propósito para la gente de Casma Aló, más adelante voy a tener que comentarles algo, Yudi El día de ayer un promotor nos dijo que estaban promocionando por allá por Casma Pues mi querida Yudi Aló Y ya más adelante vamos a comentar sobre ello Aló, buenas tardes ¿Su nombre? Hola, buenas tardes Hola, ¿tu nombre? Katy Katy, ¿de qué parte? De Garatea De Garatea, Katy Katy, ¿quiere llevarte un premio de nuestro oficiador? Sí Listo Primero tiene que decirnos el nombre del oficiador Nuevo Mundo Confecciones Tiene 309 Galería Sol A ver, a ver Nuevo Mundo Confecciones Dinos Nuevo Mundo Confecciones Le sacó una promoción ¿Cómo se llama esa promoción? ¿Cómo se llama esa campaña? Gran Campaña Escolar ¿Campaña Escolar? Gran Campaña Escolar Ya, ¿qué más? 2015 2017 2018 2018 ¿Cómo? 2018 2018 2018 Ahora mira, te lleva la prenda que tiene aquí, Vanesita en la mano Si es que me dices la dirección exacta y dónde está ubicado Nuevo Mundo Confecciones Tiene 309 Tiene 309 ¿Estás segura? ¿En qué galería? Galería Salfa Galería Salfa ¿Es correcto, mi querida Vanes? Sí Sí, muy bien, entonces El primer, este primer paquete es tuyo Vienes a recogerlo el día, si estás cerca, vienes ahorita hasta las 6 de la tarde, te esperamos Si no, el día lunes te espero desde las 5 de la tarde, ¿ya? Aquí está tu kit de prendas de Nuevo Mundo Confecciones Ok, a ver dónde está mi querido Chacha Agarre por ahí el primer kit Vamos con el segundo kit, vamos con el segundo Las prendas de Nuevo Mundo Confecciones Aló, buenas tardes, guárdelo ahí para nuestra ganadora Vamos, aló, buenas tardes Aló Hola Ahí está, aló caballero, su nombre Aló Aló, este medio, me ha salido medio, el zorro super no está en la cárcel Ahí está, el segundo, el doble, el doble Aló, buenas tardes, tenemos más llamadas, 5, 8, 3, 6, 9, le estamos regalando hoy viernes, fin de semana Aló Aló Hola, ¿tu nombre? Evelyn Evelyn, ¿de qué parte llamas Evelyn? De Miramar Bajo Miramar Bajo Evelyn, dinos cómo se llama nuestro auspiciador de la tarde que está regalando Nuevo Mundo Confecciones ¿En dónde está ubicado Nuevo Mundo Confecciones? En León, Ceprado, Galería Salsa, 309 Ya, muy bien, muy bien ¿Y qué es lo que vende? Cuéntanos, ¿qué es lo que vende? Vende ropa de uniformes escolares y uniformes deportivos Ya, muy bien ¿Y tú alguna vez has ido, has visitado Nuevo Mundo Confecciones? Sí, sí, he ido a comprar los... Cuéntanos, tú como clienta, ¿cómo es la atención, la calidad y las prendas? ¿Recomienda ahí a la gente que vaya a comprar Nuevo Mundo Confecciones? Son muy amables los que atienden y son ropa de calidad los que venden Muy bien, vamos a ver si Vanesita te dice que ganas o no ganas ¿Gana o no gana, Vanes? ¡Sí, gana! El segundo paquete de prendas es tuyo, aquí está El segundo paquete es tuyo, te lo abordamos aquí Puedes venir hoy día hasta las 6 de la tarde Y si no, el día lunes desde las 5 hasta las 6 ¿Ok? Con tu DNI, por si acaso toda la gente que está ganando Tiene que venir con su DNI, ¿ah? Con su DNI Vamos con otra llamada telefónica Luego vamos a hacer la que desfile aquí, Vanesita, ¿no? Con el uniforme ahí de Nuevo Mundo Confecciones El próximo domingo, para la gente que quiera salir en las imágenes de Nuevo Mundo Confecciones Vamos a estar haciendo las tomas para la publicidad el próximo domingo Desde las 10 de la mañana en Galería Salfa, tercer nivel Última llamada, aló, buenas tardes Aló, buenas tardes Ahí está el caballero, ¿cuál es su nombre? Harold Harold Sí ¿De qué parte llamas, Harold? Santa Rosa Desde Santa Rosa Muy bien, Harold Primero el nombre de nuestros piciadores Nuevo Mundo Confecciones Nuevo Mundo Confecciones La dirección invita a la gente a que vaya a Nuevo Mundo Confecciones La dirección es de Galería Salfa, tienda 309 Bueno, invito a toda la gente de Nuevo Chimbote, Chimbote y alrededores A que vayan a comprar sus uniformes escolares y deportivos a la tienda de Nuevo Mundo Confecciones Ok, está bien el mensajito ¿Le regalamos o no lo regalamos? Sí, le regala, ahí, se le regala Muy bien Aquí está también tu kit para ti Sí, mi amigo Harold Vienes el día lunes, ¿no? El día lunes Y al día lunes vienes a las 5 de la tarde Te esperamos con tu BNI Ok Y a seguir visitando Nuevo Mundo Confecciones Y ahora sí Venga por aquí Tengo a mi querido chacha Se lo lleva a Chile Ok Bueno, vamos a invitar Pégale un fondito Sí, directo Para invitarle aquí a nuestra guapa modelo Vanesita Ajá Imagínate que esta es una pasarela, ¿ya? Esta es la pasarela de divertirse Una pequeña pasarela para que la gente vea ahí el uniforme de Nuevo Mundo Confecciones Con nuestra guapa anfitriona Vanessa ¡Adelante cuando use, vamos Vanesita! Ahí está la pasarela suya Ahí está la guapa anfitriona de Nuevo Mundo Confecciones Guapa, ¿no? La anfitriona, espectacular Y en ese momento te diriges, amiga, hacia el centro de Chimboteo, ¿verdad? Tú estás invitando a toda la gente a que visite Nuevo Mundo Confecciones Sí Ok, muy bien Vanesita Entonces, Vanesita se queda aquí con nosotros Porque luego Ah, luego estamos también más adelante con Chicas Estilos Se viene el video de Chicas Estilos Nos vemos al corte, señor director Venimos luego con más un saludo para el amigo Percy Para toda la gente de Nuevo Mundo Confecciones Vamos y regresamos La gente opina Rico, rico, muy delicioso Claro, les recomiendo una ponchiquen, buen sabor Y un pollo de tradición, ¿no? Siempre rico para compartir con familia Primera vez que vengo para acá Sí, he venido antes, una vez he venido He tenido la oportunidad de venir ¿Es agradable el pollo para acá? Sí, es recomendable lugar, es agradable Buen ambiente, buen ambiente Recomendable para todo público Delicioso Estamos acá aprovechando acá para hacer un pollo a la brasa acá Sí, sí, siempre venimos Sí, concurrimos acá frecuentemente Que agradezco que me den un pollo a la brasa tan rico Bueno, es la mejor pollería que he venido Es muy rico, siempre comemos acá Por eso hemos elegido el napo nosotros Fija, le gusta siempre venir acá Sí, está bueno, sí Buenazo